Los desayunos con Carolina Uche Muy buenos días Carmen, gracias por participar conmigo en los desayunos con Carolina Uche. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por contar conmigo. Oye Carmen, ¿tú eres de las personas que desayunan por la mañana antes de salir de casa o tienes mucho lío en casa y no te da tiempo? No, no. Yo el desayuno lo hago en casa con la familia y además es una de las comidas que le doy más importancia porque soy consciente de que si no se desayuna bien luego no se rinde bien durante la mañana. Se dice que el desayuno es la comida más importante del día. Y además es así, efectivamente es así. El organismo lleva toda la noche sin tomar ninguna caloría y realmente necesitamos ese aporte para poder rendir, para que podamos trabajar con normalidad y rendir en ese trabajo. Mujer, madre, maestra de biología y decides un día entrar en política. ¿Cuándo y cómo fue esa decisión? Bueno, yo creo que no fue una decisión consciente. Decidí participar un día en un proyecto que en aquel momento empezaba a nacer, que era Nueva Canaria, hablamos del año 2005, y realmente me sumé al proyecto sin mucha conciencia de a dónde me iba a llevar. Simplemente me gustó la idea, me gustó los principios que defiende, me gustaban las personas que conformaban el proyecto, la historia de trabajo y de militancia de hombres y mujeres con mucho recorrido en Telde y en Gran Canaria. Y decidí dar un paso al frente, pero sinceramente sin ninguna pretensión de acabar en ningún tipo de puesto de responsabilidad y mucho menos luego lo que me ha deparado el destino, porque yo casi creo que es una cuestión a veces de destino. ¿Nunca te imaginaste entonces ser alcaldesa de tu ciudad? Nunca lo soñé, es decir, nunca ha sido mi aspiración personal, que es posible que alguien la tenga y es absolutamente legítima, porque además ser alcalde o alcaldesa de tu ciudad, de la ciudad de tus hijos, de tu familia, de tus vecinos, es un gran honor, ¿verdad? Es una gran oportunidad representar a tus vecinos, pero no, nunca estuvo ni ser alcaldesa, ni ser concejal, ni ser diputada. A lo mejor he tenido otras ilusiones de vida, por ejemplo ser presentadora de telediario además, siempre de pequeña soñé, mi vocación natural era y es ser profesora, ser docente, esa es mi pasión, pero después de eso siempre me gustó. ¿Te gustaba el tema del periodismo? Sí, y ser presentadora de televisión, me gustan los micrófonos, me gusta la radio y realmente... Te sientes cómoda en ese mundo, salvo cuando te hacen alguna preguntilla ahí que no... Incómoda, bueno, no, me gusta y además yo no renuncio a que algún día yo no sé cómo ni cuándo voy a hacer algún proyecto de ese tipo. En PSL te hacemos un hueco, Carmen. Te tomo la palabra. Oye, Carmen, además decía antes, mujer, madre, ¿es fácil compaginar todo encima con el trabajo, con ese cargo tan importante que tienes? Bueno, si dijera que es fácil mentiría, conciliar la vida familiar y laboral es complicado y sobre todo para una mujer, también para un hombre, pero yo creo que todavía socialmente a las mujeres se nos pide más. Los hijos, bueno, pues el papel de una madre es instituible, aunque haya una pareja que esté en casa, ellos muchas veces reclaman tu atención y tu tiempo y a veces se hacen muy complicados y bueno, tienes que sacrificar... Bueno, yo he tenido que sacrificar mucho tiempo de mis amigos, por ejemplo, a los que les dedico muy poco tiempo y también sacrificas tiempo para la familia, para los hermanos, las hermanas y el poco que te queda pues lo dedicas a tus hijos y a tu pareja. ¿Cómo es una semana en la vida de nuestra alcaldesa? Bueno, me levanto temprano, depende del día, pero sobre las 7 menos cuarto y a esa hora pues ya comienzo a correr, se levanta toda la familia, preparar desayuno, revisar mochilas, poner alguna lavadora si me da tiempo antes de salir y prepararme. Bueno, el teléfono ya empieza a sonar a las 7 y media, 8 menos cuarto, atiendo alguna llamada, a veces en algún medio de comunicación y sobre las 8 de la mañana estoy saliendo de casa. ¿Y después Carmen? ¿Al trabajo? ¿Al trabajo? ¿Al mediodía? Al mediodía depende, hay días que hago sesión continua y me quedo en el despacho a almorzar y continúo por la tarde, hay días que no, que vuelvo a casa, pues depende, sobre las 2 y media, 3 y algo, almuerzo. Y si tengo alguna reunión de tarde, pues ya me incorporo a partir de las 5 en esas reuniones y alguna tarde que puedo, pues intento estar en casa con mis hijos, sobre todo con las más pequeñas, para ayudarle a hacer la tarea. ¿Usted la tiene, la más pequeña? 11 años. 11 años. ¿Tienes cuántos hijos? Dos. Un chico y una chica. Para llevarla a ese deporte de tarde, pues para llevarla al deporte si puedo y a veces estoy intentando últimamente ir a caminar, si no todos los días un ratito por la tarde-noche para hacer algo de deporte que es lo que me falta. Propósito de año nuevo, ¿no? Sí, porque el ejercicio físico es muy importante, no solo para mantenerte en forma físicamente, sino para mantener la mente. Estoy intentando ir a clases de yoga, este miércoles empiezo. Bueno, ¿y te sueles acostar temprano, Carmen? Sí, procuro que sí, 10 y media, 11, 11 y media como muy tarde. Y el fin de semana ya dedicado por completo a la familia, ¿no? Cuando puedo. Los cargos públicos, los alcaldes o los concejales tenemos actos los fines de semana. ¿Y viajes también? A veces... Bueno, viajes menos, en esta etapa en tele se viaja poco porque hay muchísimo trabajo en la ciudad, pero es verdad que los fines de semana podemos tener desde alguna procesión, algún evento. A veces tengo reuniones con militantes del partido, con personas de la calle que me piden vernos y solo tenemos el hueco de un sábado por la mañana, por ejemplo. Y, por supuesto, aprovecho para estar con la familia, para descansar más, para ir un poco a la playa, que es mi pasión. Tomarme un baño. Ya me estoy ya dando esos baños, aunque el agua está helada, pero... Sí, está muy fría ahora. Pero yo lo recomiendo, el mar para mí es fundamental. Oye, Carmen, ¿en algún momento te has arrepentido de ese cargo que tienes de haber aceptado ser alcaldesa? Bueno, ha habido momentos muy duros, muy, muy duros. Y, bueno, a veces dices, mejor me hubiera quedado como estaba. Yo, además, he tenido... Bueno, es una decisión voluntaria, ¿no? Este paso, los que nos dedicamos a la política lo hacemos porque queremos. Pero es verdad, y si tengo que ser sincera contigo, que yo tengo una profesión que me gusta mucho, que me apasiona, y a veces la echo de menos. Echo de menos el aula, echo de menos a mis alumnos. Y en esos momentos sí puedo tener algún momento de debilidad. Pero automáticamente, al instante siguiente, pienso en todo lo que estamos trabajando por mejorar la vida de nuestros vecinos, todo lo que todavía queda por hacer, los proyectos que tenemos en mente. Y eso me da fuerzas y ánimo para seguir, bueno, pues peleando y luchando por una ciudad mejor. Y también muchos vecinos. Yo tengo que decirlo, que ayer me mandaban un mensaje a través de un compañero de partido, de un taxista de tele, que le decía a la alcaldesa que mucho ánimo y que siga en la brega, que sabemos que está siendo duro. El que los vecinos reconozcan y las vecinas que esto es una tarea complicada y que más allá de esa imagen que se tienen de los alcaldes, que son personas, que viven muy bien y que todo es fácil, el que la gente reconozca que gobernar Telde es una ciudad complicada y que el apoyo del vecino y de los vecinos a mí me resulta muy reconfortante, ¿verdad? Me da mucha fuerza y mucho ánimo. ¿Y te has arrepentido de alguna decisión que hayas tomado en este tiempo? Bueno, de alguna sí. ¿No vas a decir de cuál? Mejor no. Mejor no. Para no herir sensibilidades. Bueno, ¿y qué te quita el sueño, alcaldesa? Mira, ya he conseguido. Yo soy una persona que las preocupaciones o el estrés no me quitan el sueño, me quitan el hambre, me quitan la ganas de comer, eso es verdad, pero no el sueño. Pero es verdad que en esta etapa, ya yo tengo unos cuantos años y durante toda mi vida las preocupaciones, bueno, pues como todas las personas he pasado momentos difíciles, personales, la muerte de mi madre, la muerte de mi suegra, que también era para mí como otra madre, la enfermedad de algún familiar, son momentos en los que a todos se nos altera el sueño, ¿verdad? Después de eso, yo soy una persona que nada me afecta en el sueño, pero sin embargo los tres primeros meses como alcaldesa, me despertaba muy temprano, a las cuatro o las cinco de la mañana. ¿No descansabas bien del todo? Bueno, descansaba, me dormía, pero a las cuatro o las cinco me despertaba con todos los problemas que tenía por resolver y con las ganas de levantarme y de ir ya a trabajar a ver si lo podía resolver, hasta que te das cuenta que por más horas que le dediques no se puede resolver en un mes, ni en dos, ni en diez, ni en veinte meses, lo que lleva deteriorándose durante más de una década. Y entonces, bueno, pues he ido también asumiendo que esto es una carrera de fondo, que se trata de una escalera que tiene muchos peldaños y que los peldaños hay que subirlos uno a uno. Bueno, estoy satisfecha porque en estos veinte meses hemos subido muchos peldaños y hemos saltado muchos obstáculos, pero soy de las que disfruto muy poco del éxito porque automáticamente ya me pongo en modo reto siguiente. Eso hace que nunca bajemos la guardia como gobierno y que estemos siempre ocupados y preocupados por ver cómo resolver los problemas que cada día surgen o los que aún no hemos podido resolver. Siempre has dicho que te sientes apoyada por tu equipo, ¿no?, por todo lo de tu partido, ¿no?, a Canarias. Sí, sí. Esa es una de las razones que me da más ánimo cada día para seguir luchando. Tengo un gran equipo. Primero, son grandes personas. Yo valoro mucho a la persona, más allá de la sigla y más allá de los partidos. Valoro mucho al ser humano en sí mismo y, por tanto, yo me siento muy orgullosa de tener un equipo de concejales que son, primero, buenas personas. Gente honesta, gente leal, gente trabajadora, gente que va de frente. Valoro mucho la honestidad. Es decir, para mí ser honesto va mucho más allá de no hacer cosas feas. Para mí las personas que te dicen las cosas a la cara, que no mienten, que no te diversan. Ya dijiste una vez, Carmen, que tú eras incapaz de mentir. Sí. Por eso antes no te dije el ejemplo para no tener que decirte algo que no fuera verdad. O sea, sí, tengo... no lo puedo hacer. Es una cuestión de principio, de valores, de manera de ser, de entender la vida. Y valoro mucho a la gente honesta y franca porque creo que se puede ir por la vida con la verdad en los temas sustanciales. No estoy hablando de pequeñas tonterías cotidianas en las que uno no dice siempre lo que piensa para no herir a la otra persona. Pero en las cosas fundamentales de la vida yo creo que hay que ser honesto y franco. Hay que ir de frente y hay que... Y cuando uno tiene un problema con otra persona tiene que decírselo a la cara. Yo valoro mucho eso. Yo tengo un equipo de gente honesta, trabajadora, seria, que está dando lo mejor de sí. Que fíjate que nos hemos quedado en un gobierno que antes eran 16 concejales y ahora somos 10. Y los concejales de Nueva Canaria están asumiendo el trabajo prácticamente de los 8 concejales que se han ido. Es decir, que 6 personas están asumiendo el trabajo de casi otras 6, es decir, el doble de trabajo, el triple en algunos casos. Y no hay ni una protesta, ni una queja, ni un reproche, sino lo que hay es más tiempo, más dedicación y algunas ojeras que más, también algunas ojeras de cansancio, claro. Oye, Carmen, ¿qué decisiones consideras que se han tomado, que se tomaron también en el pasado y que nos llevan al telde que tenemos hoy? Sí, me imagino que te estás refiriendo al telde que tenemos hoy, que nos gustaría cambiar. Sí, si la decisión es mala, se supone que en su mayoría, ¿no?, que nos han llevado a la situación que tenemos en este municipio. Sí, sobre todo a la situación que tiene el ayuntamiento, que afecta al municipio, pero que me gusta siempre recalcar que el municipio es mucho más que el ayuntamiento. ¿Por qué es así? Telde, a pesar de las dificultades por las que atraviesa el ayuntamiento, los problemas económicos, la deuda, tener un ayuntamiento poco mal organizado y con una estructura administrativa y funcionarial débil, que le falta músculo, pero la ciudad de Telde tiene muchísimo potencial. Hoy estamos en una zona que demuestra nuestro gran potencial y nuestra realidad. Somos un municipio con un gran tejido industrial, con importantes zonas comerciales, como es esta zona donde estamos hoy, de Alcampo, la Mareta, tenemos zonas industriales muy competitivas, como puede ser el Goro, la Rubiesa o Ajimar. Tenemos unas playas maravillosas que cada día crecen turísticamente hablando, donde tenemos una zona de restauración magnífica. El otro día inaugurábamos de nuevo el restaurante Escuela Cansa, el Bistro. Tenemos una zona de medianías cumbre que hace con nuestros productos locales, el queso, la naranja, la miel, sean de muchísima calidad y estén siendo reconocidos fuera. Y esto me gusta ponerlo en valor porque... Sí, tenemos muchas cosas buenas. Telde tiene muchas cosas buenas, pero es verdad que su imagen se ha visto mermada. Exactamente, pero creo que es nuestra obligación la de todos. También recordar lo bueno para evitar que se caiga en un estigma, en una etiqueta que hace que del municipio hacia afuera solo salga lo que no está bien y sin embargo no se proyecte todo lo que sí funciona, que es más, y todo lo que además debemos sentirnos orgullosos. Y yo como alcaldesa creo que tengo la obligación, porque además yo me siento orgullosa de todo esto que te he mencionado y de muchísimas más cosas que las que podríamos hablar, de nuestra cultura, de... tenemos artistas de renombre, tenemos cantantes que hoy están teniendo éxitos aplastantes como es Efecto Pasillo y otros... Humoristas también. Humoristas, pintores, cantautores, gente del mundo del cine y son de Telde. Y por tanto yo creo que eso también hay que decirlo y poner en valor todo nuestro patrimonio cultural, nuestra historia, etc. Luego tenemos a más de 100.000 personas que se levantan cada día para trabajar y para hacer que esta isla se mueva. Pero efectivamente a lo largo de la última década yo creo, con los datos en la mano, que Telde tuvo un antes y un después y que ese momento se sigue en el año 2003. En el periodo 2003-2007 ocurre una serie de hechos en Telde que aún están por tocar, el famoso caso Faicán, que marca un antes y un después en una ciudad que había sido referente de la isla, puntera en economía, puntera en desarrollo económico, puntera en deporte, puntera en cultura, el de, recordemos, ciudad del deporte, con una actividad comercial muy potente, con un ayuntamiento que era una máquina tremenda de provocar desarrollo en la ciudad, pero llega un grupo de gobierno que mete a dedicarse a mejorar la vida de los teldenses y a mejorar la ciudad, se dedica a otras prácticas que hoy están por jugar como es el caso Faicán. Para mí ese fue el momento en el que comienza el hundimiento económico de Telde, es el momento en el que comienza la deuda y así además se recogen documentos de la fiscalía y es el momento también donde Telde, por ejemplo, comienza a gestar esa deuda que estamos pagando ahora por expropiaciones. El hecho de que las permutas y los convenios urbanísticos que se tenían que haber desarrollado a partir del 2002, después del nuevo plan general, se metieran en un cajón y esto no se desarrollara, ha terminado provocando que todas esas personas nos demandaran, ganaran y hoy estemos pagando un plan de pago a 4 millones anuales, 28,2 millones en expropiaciones. Yo creo que esa etapa marcó un antes y un después y a partir de ahí, aunque ha habido intentos de reconducir las cosas, hemos perdido una década y la estamos pagando. En esta etapa, este gobierno, estamos haciendo un esfuerzo titánico para cambiar esta realidad, para sacar a la ciudad del agujero económico de la deuda, para cumplir con las administraciones, para recuperar la credibilidad y para también cambiar esa realidad social que a nosotros, al gobierno de Telde, nos preocupa tanto. Esas familias que lo pasan mal, sobre todo esas mujeres que hoy se ven con niños pequeños y que tocan a nuestra puerta porque no tienen una vivienda digna y necesitan una oportunidad. Eso preocupa y mucho a nuestra alcaldesa, ¿verdad, Carmen? Sí. Nos preocupa y nos ha ocupado. Llevamos 20 meses buscándole alternativas y soluciones a esa realidad a mujeres con niños pequeños que no tienen vivienda y por eso estamos trabajando en un proyecto que está a punto de ver la luz, un proyecto que busca darle una oportunidad para esas mujeres que están en una situación muy vulnerable, que no tienen trabajo, que han perdido o van a perder la vivienda y que puedan estar durante un tiempo alojadas en un espacio tutelada por el ayuntamiento y por una ONG, donde además de darle un techo, se le va a garantizar unas condiciones de vida mejor, formación, apoyo psicológico a ella, a sus hijos y también acompañarlas en el mundo laboral, es decir, intentar ayudarlas a insertarlas laboralmente y a que puedan encontrar una oportunidad, un empleo que al final es lo que le va a dar una oportunidad a su proyecto de vida, a ella y a sus hijos. Ojalá. Carmen, ¿cómo te imaginas dentro de 10 años y cómo imaginas tu ciudad? Bueno, yo soy una persona esencialmente optimista. Creo además que para estar en política hay que pensar en positivo porque si no, no tiene mucho sentido nuestra actividad. Se supone que nos dedicamos a esto, lo hacemos porque creemos que podemos mejorar la realidad y cambiar las cosas a mejor. Por tanto, yo me imagino dentro de una década un tel de, bueno, pues que ha recuperado su liderazgo en la isla, que ha recuperado su pujanza económica, que hemos conseguido que vuelva a ser un tel de verde, un tel de muy limpio, con actividad cultural, con una actividad educativa en horario de mañana que ya se realiza importante, pero también dinamizando las tardes en los centros educativos, dinamizando nuestras canchas y nuestros barrios. Y por tanto, un tel de, como digo, donde se viva mejor, ¿verdad? y donde a la gente del resto de la isla le guste venir a recibir aquí. Ojalá, Carmen, todos deseamos esto. Yo te doy las gracias por haber compartido conmigo este cafecito y espero que en algún otro momento podamos repetir. Un placer, gracias a ti. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Gracias. Gracias.